El atleta Uriel Muñoz estuvo con nosotros dialogando anoche y esto es parte de lo que nos dijo. Actualmente este año estoy en mi primer año de los dos años que hay en la categoría U20 y bueno, estoy participando tanto en mi categoría como en las más grandes. Ahora, el fin de pasado competí en el provincial U23, ganando las dos pruebas, siendo el atleta destacado en general. Y ahora, este fin de semana estaremos compitiendo en la Copa Nacional de Clubes U20 y bueno, también un montón de competencias por delante que hay. Ahora, hoy me confirmaron para el evento que fui el año pasado de New Balance en Chile. Así que bueno, también tenemos los Buenerenses, un torneo que vengo ganando cuatro veces consecutivamente, si no me equivoco. También está la Copa Nacional de Mayores, creo que está en Cava. Y bueno, venimos destacando un montón en este año, así que estamos a full. También con el Panamericano U20, que fue uno de mis mayores logros hasta el momento, ganando esa medalla de bronce en los 1500 y mejorando un montón la marca en los 800 metros, a pesar de que había salido sexto. ¿Eso fue en Brasil? No, en Puerto Rico. En Puerto Rico, ahora. ¿Y lo de Brasil, qué había sido? Fue el Sudamericano U18 del año pasado. Del año pasado. Mirá vos, yo me voy perdiendo un poco con todo esto de las competencias y las categorías. Estamos viendo, ¿esto es en Puerto Rico? Sí, esto exactamente fue en el Panamericano U20. ¿Qué tal Puerto Rico, te gustó? Muy lindo, me encantó. ¿Hacía calor? Sí, mucho calor y humedad a full. Era impresionante. Y el correr así también fue desventaja para todos los atletas, así que corriendo en un día mejor se puede correr más rápido. Ya el año que viene estamos planeando ir afuera a una universidad. También ahí que me ofrecieron en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, de intentar estar ahí estudiando y entrenando, ya que en lo que es Europa y todos esos lados, el estudiar y ser atleta o deportista va muy bien de la mano. Así que bueno, también llevar las dos cosas sería lo ideal. Además, por los conocimientos que hay allá y las cosas que tienen, que están muy avanzados en el deporte, van a ser muy beneficiados para la hora de que yo pueda competir o que yo pueda estar al 100% y que pueda estar en el alto nivel.